Música Hola, buenos días, bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yami Amelie Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 25 del paper Historia de la literatura hispanoamericana parte 2. El título de este módulo es La novela de la revolución mexicana. Entre el 20 de noviembre de 1910 y el 21 de mayo de 1920 tuvo lugar el acontecimiento sociopolítico que se ha venido a llamar como Revolución Mexicana. Comprende los años entre la caída del dictador Porfirio Díaz y el ascenso al poder de la burguesía mexicana tras los esfuerzos de revolución social campesina liderada por Emiliano Zapata. Los eventos de la revolución mexicana se pueden dividir en cuatro partes. La primera etapa de revolución maderista entre 1910 y 1911 coincide con la revolución maderista que derrocó a Porfirio Díaz. Este había gobernado durante décadas en detrimento del bienestar de los estratos más humildes de la sociedad y a costa del desarrollo democrático del país. El descontento que sus repetidos mandatos había producido le hicieron asegurar que no se presentaría a una reelección. Francisco Ignacio Madero buscó entonces formar un partido político para competir con el dictador. Sin embargo, Díaz se presentó de nuevo a las elecciones. Madero fue arrestado y Díaz ganó de nuevo las elecciones. Huido a los Estados Unidos, Madero propuso en octubre de 1910 el plan de San Luis en el que incitaba a derrocar con las armas al dictador Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910. Cuando el conflicto armado llegó a Juárez, Díaz renunció al poder y se exilió en Francia. La segunda etapa se denomina etapa de la presidencia maderista entre 1911 y 1913. Aquí Madero se convirtió en la cabeza del país en las elecciones de 1911, pero conflictos no resueltos con otros líderes de la revolución afloraron entonces. Madero había ordenado el desarme de las diferentes facciones y no daba muestras de cumplir las promesas sociales y de las reformas agrarias del plan de San Luis. Por este motivo, Emiliano Zapata y Pascual Orozco se alzaron contra el gobierno maderista. Zapata había proclamado en 1911 el plan de Ayala donde exigía a los dueños de las haciendas la devolución de las tierras a los campesinos. La tercera etapa se denomina etapa de la revolución constitucionalista o del retroceso huertista entre 1913 y 1914. Los enemigos de la revolución se aunaron en torno a Félix Díez, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta para en 1913 dar un golpe de estado, conocido como Decena Trágica, que concluyó con la muerte de Madero y otros miembros del gobierno. Victoriano Huerta se convirtió en el nuevo presidente y persiguió duramente a diputados considerados hostiles al gobierno. El gobernador de Coahuila, el revolucionario Venustiano Carranza, formó el ejército constitucionalista que derrotaría al gobierno federal en agosto de 1913. Francisco Pancho Villa también participó de forma decisiva en la derrota de Huerta. Pero los conflictos entre estos líderes se iban haciendo más y más irreconciliables cada día. La etapa cuarta se denomina etapa de la presidencia carrancista o del triunfo constitucionalista y dura entre 1914 y 1919. Los revolucionarios estaban divididos en tres grupos, villistas, zapatistas y carrancistas. Los seguidores de Carranza formaban parte de la burguesía y buscaban mantener los privilegios de generales, empresarios y abogados unidos a aquel. En la Convención de Aguascalientes, en noviembre de 1914, Eulalio Gutiérrez fue elegido presidente provisional. Carranza, que había convocado tal convención para promover la elección de un líder único, se enfrentó más tarde a la misma. Con el tiempo logró popularidad gracias a los decretos finales de 1914 y la ley agraria de 1915 y llegó a la presidencia en 1917. Sin embargo, sus conflictos con el resto de líderes revolucionarios no cesaron. En los enfrentamientos de los años siguientes, aquellos líderes, incluido el mismo Carranza, fueron asesinados. Zapata en 1916, Carranza en 1923 y Villa en 1923. La fecha del final del proceso revolucionario es aún debatible. Mientras que algunos la sitúan en 1917, cuando se proclamó la Constitución, otros la llevan hasta 1920, con la presidencia de Adolfo de la Huerta, y otros incluso hasta los años 40. Vamos a hablar ahora sobre la novela de la Revolución Mexicana. Muchos textos sobre la novela de la Revolución Mexicana citan la definición que Antonio Castro Leal hace de la misma. Se entiende por novela de la Revolución Mexicana el conjunto de obras narrativas de una extensión mayor que el simple cuento largo, inspiradas en las acciones militares y populares, así como en los cambios políticos y sociales que trajeron consigo los diversos movimientos pacíficos y violentos de la Revolución. La novela de la Revolución se alza como una forma de expresión auténticamente mexicana, apartada de las formas extranjerizantes. En palabras de Leticia Marga Garza Falcón, la Revolución Mexicana tambalea el antiguo sistema social y da pie al surgimiento de una nueva epopeya que se refleja en la literatura, obligándola a desprenderse del estilo naturalista de la literatura francesa que prevalecía entonces. Esta literatura toma el movimiento revolucionario como fuente de inspiración y describe de forma seria y realista los acontecimientos que estremecieron la vida social y política de México durante el periodo que comienza con el levantamiento de Francisco Ignacio Madero contra el régimen de Porfirio Díaz. La mayoría de los autores de estas obras participaron activamente en los conflictos armados. El estilo de las novelas de esta tendencia es directo y esquemático, poco retórico y muestra un sentido de lo absurdo y de la ironía. Esta novelística antirromántica revela el escepticismo y la angustia moral de unos escritores decepcionados con una revolución que no ha sabido materializar sus ideales. Describe la vida diaria de los combatientes de este enfrentamiento en alrededor de 300 obras. Es importante señalar aquí que la novela de la revolución no fue una novela revolucionaria debido al pesimismo y frustración que muestra hacia la manera en la que se desarrolló el conflicto. Los escritores de la novelística de la revolución pertenecieron a varias generaciones hecho que define su mayor o menor cercanía a los acontecimientos narrados. La primera generación incluye a los nacidos entre 1873 y 1890 como Mariano Azuela, José Vasconcelos o Martín Luis Guzmán. La segunda generación, la de los nacidos entre 1891 y 1902, cuenta con Francisco L. Urquizo, Rafael F. Muñoz y José Mancisidor. La tercera está definida por los nacidos entre 1904 y 1914 con nombres como Mauricio Magdaleno o José Revueltas. La cuarta generación, con escritores como Juan Rulfo, ya no pertenece como tal al periodo de la literatura de la revolución ya que ofrecen una nueva forma novelística. A estos grupos podríamos añadir el de los literatos nacidos entre 1925 y 1935 como Rosario Castellanos o Carlos Fuentes. En la sección siguiente vamos a centrarnos en los de abajo de Mariano Azuela. Sin embargo, cabe destacar el hecho de que la mayoría de las novelas nos aportan visiones y experiencias directas que enriquecen nuestra percepción de aquellos años turbulentos de la historia de México. Por ejemplo, otro de los grandes relatos de la Revolución Mexicana, la novela El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán, nos acerca a los grandes líderes de la Revolución. Guzmán había participado activamente en la Revolución como partidario de Madero y como cronista oficial de Pancho Villa. Su novela cuenta en tono autobiográfico los hechos que presenció el autor entre 1913 y 1915 y destaca, entre otras cosas, por sus descripciones de Pancho Villa. Vamos a hablar ahora sobre la novela Los de abajo de Mariano Azuela. Mariano Azuela nació el 1 de enero de 1873 en Lagos de Moreno, en el estado mexicano de Jalisco. Su padre era un humilde comerciante. Tras una estancia en el seminario en Guadalajara y sus estudios preparatorios en el Liceo de Varones del Estado, ingresó en la universidad para estudiar medicina. Comenzó a ejercer de doctor en Lagos, donde defendió la política de Francisco Madero. Prestó sus servicios al ejército que comandaba Francisco Villa, hasta que éste fue empujado hacia el norte por los carrancistas y Zola se vio exiliado en los Estados Unidos. Llevaba ya entonces consigo las primeras páginas de Los de abajo. Su trabajo como médico militar le permitió convivir con oficiales, soldados y campesinos, así como formar parte de las campañas. Tras su regreso arruinado y desencantado con la revolución, se instaló con su familia en la capital mexicana para reiniciar su carrera de médico y escritor. Con el tiempo, su obra comenzó a ser valorada. En 1949 obtiene el Premio Nacional de Literatura. En Mariano Azuela encontramos a un escritor formado durante el auge del realismo de finales del siglo XIX y en contacto con las realidades cotidianas de su tiempo y de su profesión. Leía tanto textos sobre medicina como los escritos de Zola, Balzac o Flaubert. Su primera novela, María Luisa, de 1907, muestra ya el interés de su autor por acercarse a las circunstancias sociales contemporáneas de manera directa. Otras novelas de esa época son Sin amor y Mala hierba. Esta última ya entronca con la novela de la revolución mexicana que representa con mayor intensidad a los de abajo. Mariano Azuela es considerado el novelista de la revolución ya que fundó el género en 1911 con Andrés Pérez, maderista. Las ideas liberales y democráticas del autor se mezclan en su obra con la decepción que le produjo la revolución. Como escribe Marta Portal, hay siempre una lúcida desesperanza en este testigo de excepción de la historia contemporánea de México. El fracaso del ideal revolucionario es el tema clave de la novela. En su análisis de los de abajo, Marta Portal insiste en la persistencia del mito en la novela. Portal ilumina sus pensamientos sobre la condensación y dilatación del tiempo en esta novela con las reflexiones de Mircea Eliade, que opina que el mito pervive en la literatura contemporánea por medio de la voluntad o deseo de acceder a otros ritmos temporales. El personaje principal de la trama, Demetrio Macías, también está creado con los materiales del mito. En palabras de Portal, es el jefe revolucionario que Azuela hubiera querido para sí para seguirlo hasta la muerte. En él ha puesto una carga importante de afectividad, de emotividad, consiguiendo despegarlo de la medida cotidiana a tal punto que su grandeza es un poco irreal. El carisma de que goza y la rara ecuanimidad de sus decisiones son cualidades que configuran un misterioso poder en el héroe que le viene de fuera, de lejos. La trama puede dividirse en los mitemas de la narrativa del héroe, la separación, la iniciación y el retorno. Demetrio Macías, como los héroes clásicos, ha de dejar su hogar al principio de la trama, separarse de su mujer y salir a la aventura. Su primera escaramuza contra los federales inaugura la sección de su iniciación. Sin embargo, la sección del retorno es mucho más compleja que la de los héroes clásicos. Si en las aventuras del héroe mitológico clásico, este convive con semidioses en un proyecto de redención colectiva, en la novela de Azuela el héroe busca valores en un mundo en decadencia. Es por ello que cuando Demetrio regresa a su hogar, se encuentra con una mujer envejecida, hecho que refleja el propio cansancio moral del protagonista. Portal opina que la aventura del héroe en los de abajo es una que es interpretada, en el sentido de vivida realmente, conjuntamente por la colectividad, es un suceso paralelo y contemporáneo que vive la nación. La novela, en su casamiento entre héroe y proceso revolucionario, remite más concretamente a la etapa comprendida entre 1913 y 1915. En la trama encontramos al grupo descontento de campesinos desheredados, delincuentes y proscritos liderados por Demetrio Macías, cuya causa pasará a formar parte de una toma de conciencia más amplia cuando una vaga ideología la llene de sentido y adquiera su legalización en el nuevo orden, su estatus revolucionario. Demetrio desconoce inicialmente las ideas políticas que alimentaban a la revolución, pero acusado de maderista por un cacique vecino que ansía sus tierras, es perseguido por los federales. De este modo se une a otros que han sufrido similares destinos y que buscan en la revolución una solución para sus tragedias. Importante señalar aquí que la novela sitúa al campesino en el centro de la escena, al contrario que la literatura anterior, en la que esta sección de la sociedad era una masa anónima informe. La literatura anterior no estaba interesada en la lucha de clases. Los personajes de aquellas novelas poseían hábitos de pensamiento similares y el lenguaje aparecía unificado. En este sentido, Los de Abajo vino a romper ese lenguaje unificado y a multiplicar el alcance de las voces de los protagonistas. La novela mexicana, antes de Los de Abajo, presentaba ciertas tendencias que demostraban que estaba al servicio de las clases dominantes y de determinadas posturas ideológicas. Con Azuela, la novela se desplaza de la descripción a la narración, de la interiorización y el mantenimiento de un lenguaje unificado y del servicio a una clase, al discurso de múltiples voces en oposición directa a este lenguaje unificado. Con esto, Los de Abajo rompe con la tradición de la novela mexicana que había sido influida en primera instancia por el naturalismo francés. La novela exhibe un estilo realista en un lenguaje llano y conciso que privilegia la acción y el movimiento. Azuela hace uso del habla del pueblo mexicano con expresiones del habla popular e intenta reflejar el registro léxico fonemático de las clases y grupos sociales a los que pertenecen los personajes. De la novela del siglo XIX, toma Azuela la introducción del narrador en el texto haciendo juicios de valor. Los de Abajo muestra también, en ocasiones, las técnicas y estilos vanguardistas como descripciones de técnica cubista o elementos de la técnica de lo grotesco. Y terminamos aquí este módulo dedicado a la novela de la Revolución Mexicana. Muchas gracias. 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 Gracias.